Martín Rebolledo Pues realmente la trayectoria de mi hermano ha sido muy grande, ha costado para seguir adelante y pues ahora sí como quedó nuestro eslogan, la historia continúa y vamos a seguir adelante ¿Cómo fue la vida de don Alfonso en el Tuning? Pues muy apasionada, la verdad, era muy apasionado en todo, tanto en su forma de vivir, en los carros, vivió al extremo Y díganme, cuéntenme, ¿cómo fue él aquí en lo que es la reparación de los autos? ¿A quiénes ayudó? ¿Quién me quiere platicar? Bueno, Fidel Rebolledo, hermano de Alfonso Rebolledo, están en paz, creo que Alfonso Rebolledo nos ayudó a todos los que estamos aquí presentes Yo creo que no hubo alguien que no se le apoyara, él siempre apoyó, fue su pasión los autos, yo creo que donde está sigue haciéndolo Ok, a ver, uno de los que le ayudó a reparar su carro, a modificarlo, ¿quién sería? ¿Usted tiene alguno? Yo sí A ver, platíqueme, ¿en qué lo ayudó él? ¿Cómo lo motivaba? Buenas tardes, soy Alberto, o mejor conocido en el club como Cuernos, este, mi auto me lo, bueno, él me daba ideas Siempre el hecho que llegaba yo al taller, él me decía que se le va a hacer a tu carro, mételo de una vez y le hacemos lo que se le pueda Detalles o eso, pero sí, este, sí sí me ayudó a, como por ejemplo, a chaparrarlo de enfrente, el eje, recortarlo y girarlo Él me ayudó y sí, o sea, era, se ganaba la gente y sabía cómo tenía, tenía esa alegría siempre de que llegaba uno al taller Lo recibía uno con, con este, alegría y bien, sí se le va a extrañar, mucho Mucho Ok, amigos, cuéntenme, él como hombre, como amigo, ¿cómo era? Pues él como hombre y amigo era, era muy, muy buena, muy buena persona No tanto como, ¿qué le puedo decir? Realmente no tengo palabras y para mí realmente era como un padre Sí, porque realmente con él viví gran parte de mi vida Él me enseñó a hacer lo que, lo que he hecho y lo que, trabajos que han salido, portadas, revistas La trayectoria de Orión fue grande Fue grande, o sea, afortunadamente nos da con nosotros y Faltó mucho por enseñarnos y aprender mucho de él Su frase, la frase de él, ¿cuál era para todos siempre? Pues echarle ganas, echarle ganas, primo, echarle ganas, este, echarle ganas a todos O sea, era muy alegre, también, tanto malos genios, o sea, como todo ser humano, ¿no? Pero pues también realmente de todos, todos aprendimos de, todo de, de él Tanto de lo bueno como, como lo malo, ¿no? Porque de todos aprende Y, pues, lo extrañamos Ok, amigos, pues esto es la familia que dejó el señor Alfonso Rebolledo ¿Algo? ¿La porra? Una porra para don Alfonso A ver ¡Alfonso! 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 Pues bueno, amigos, esto es la familia Rebolledo El club de aquí de Jalapa que se permanece junto aún Y estos fueron algunos de los carros, tantos carros que él dejó modificados Así es como un montón de posibilidades Y ahí es como un gran respiro Y eso fue lo que las personas Y ahí es como un gran respiro Y eso fue lo que acabé Y en Battle Conexor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.